Son mejoras en el sistema, digamos así, museológico de nuestro Museo de Artes Plásticas. Es un acondicionamiento tendiente a preservar con mejor calidad las obras de arte que tenemos en nuestro acervo y las que hace poco tiempo se agregaron cuando el profesor Omar Santos hizo una importante donación. Se trata de 400 obras más que se agregaron, con lo cual llegamos casi a las 800 obras. Estas mejoras provienen de un llamado que hubo por parte del MEC a una especie de concurso de la provisión de infraestructuras culturales. Es decir, el MEC llamó a presentar proyectos para mejorar la infraestructura cultural. Y bueno, era libre. Nosotros presentamos lo que nos parecía en ese momento más necesario para el Museo de Artes Plásticas. ¿En qué consisten? En dos grandes cosas. La climatización total del edificio, que era muy importante porque teníamos temas de humedad en el subsuelo y más allá de que nosotros no exponemos obras de artes en el subsuelo, esa humedad se traslada, fluye por el edificio y era negativa, sobre todo desde el punto de vista de la visión externa. Es decir, si nosotros queremos pedir prestadas obras, por ejemplo, del Museo Nacional de Artes Visuales, tenemos que garantizarles a ellos que las obras prestadas van a estar con buena salud, van a estar en un lugar adecuado. Y además, porque es más cómodo poder hacer cosas, nosotros antes hacíamos cursos, hacíamos exposiciones de otro tipo de objeto que no cuadros en el subsuelo y eso estaba medio difícil. Y por otro lado, los muebles, vamos a llamarles así, al equipamiento en el cual se guardan los cuadros. Los cuadros hay que guardarlos muy ventilados y hay que guardarlos tal como se usan en la pared, es decir, colgados. Entonces, lo que se fabrican son como una especie de paredes corredizas que tienen un alambrado sobre el cual se pueden colgar los cuadros y entonces la circulación de aire es perfecta. Nosotros no teníamos eso, lo teníamos en estantes cerrados y el aire no circulaba bien. Entonces, bueno, había que cotizar esas cosas y presentar un precio. Se presentaron 85 propuestas en todo el país y el Museo de Artes Visuales de Rivera quedó entre las 12 que se beneficiaron de un financiamiento en dinero. ¡Suscríbete al canal!